El Ministerio de Educación Nacional se refirió a la presunta pérdida del lote donde funciona la Universidad San Martín en Cali a raíz de una supuesta deuda con una fiduciaria, situación que dejaría en vilo la educación de más de mil estudiantes de diferentes programas académicos. El comunicado oficial indica, abro comillas, sobre los bienes de la Fundación Universitaria recaen institutos de salvamento económico que de acuerdo a la Ley 1740 de 2014 son medidas para la protección temporal de los recursos y bienes de la institución en el marco de la vigilancia especial y que impiden que sobre los mismos se hagan efectos embargos que pudieran poner en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público. Asimismo, Fiducentral no aparece relacionado como un acreedor de la institución y aprobado por esta cartera ministerial, cierro comillas. Hasta el momento, las directivas del alma mater no se han referido al tema.